El dirigente estatal del PRD, Arturo Ortiz, adelantó que este fin de semana finalmente se podría llevar a cabo la instalación del Consejo Estatal del Partido, el cual tendría el objetivo de concretar la renovación de la dirigencia local. Yo creo que hoy ya hay un gran acuerdo entre todos los actores que tienen interés en participar en la conducción del partido y que tienen interés en participar como candidatas y candidatos desde esta plataforma. Yo creo que ese acuerdo es lo más importante porque eso le da certeza, le da certidumbre y genera confianza no nada más al interior del partido, sino también en la mesa política que se está construyendo con los otros actores de la sociedad civil y de la sociedad política. Es muy importante que los partidos al interior construyamos los acuerdos que sean necesarios, que hagamos política, que hagamos más política y que construyamos todos los acuerdos para que le demos la certeza, la certidumbre y la confianza que se necesita a los homólogos que están tratando de construir este proyecto tan importante que nosotros decimos es Zacatecas. Y en ese sentido es muy importante la renovación. Arturo Ortiz espera que exista unidad al interior del partido. Declaró que en el PRD se trata bien a los militantes y no hay razón para que haya una desbandada de sus integrantes. Sí, mira, bueno, lo que sucede es que así es la génesis de los partidos políticos. Yo he comentado, así sintéticamente, yo he comentado que muchos, la mayoría de los actores del PRD que migraron a otros institutos políticos lo hicieron en el marco de su legítimo derecho como ciudadanos. Lo que yo no estoy de acuerdo es que señalen que se movieron o se fueron o migraron a otro partido político porque en el PRD se les trató mal. No, yo quiero decirte así muy brevemente, compartirte, es que muchos de los actores que se fueron no es porque los hayan tratado mal en el PRD. Con imágenes de Oscar Hernández para Canal 15, Alfredo Jiménez.